Buenas noches, les saludamos desde el corazón de la ciudad de Apaxigdán Con un breve resumen informativo correspondiente este viernes 16 de marzo de 2018 Un viernes de mucha calma, un viernes tranquilo, no como algunos días anteriores Y eso nosotros lo celebramos Vamos a comenzar con decirle que los actores del Teatro Experimental de Apaxigdán Dirigidos por Roberto Romero Álvarez Anunciaron la presentación de la obra El Mártir del Golgota A celebrarse en la Semana Santa El director del grupo habló al respecto El grupo Teatro Experimental, las gracias a todos y cada uno de ustedes Porque a partir de ahora va a iniciar el proceso de anunciar la obra De todo lo que hacemos Y pues sí, ya iniciamos prácticamente el domingo del ramo nosotros Es la entrada de Jesús a Jerusalén Iniciando el monumento a Catedral Y pues también para agradecerle a También al presidente municipal Que cuando le venimos a hacer la petición para que nos diera su apoyo Pues sin pensarlo dos veces Nada más dio el escrito que presentamos Y luego, luego nos dio el apoyo Y pues invitar también a toda la gente que nos esté oyendo Vaya a ver el periódico Para que asistan en esta Semana Santa Ya que nosotros pues Como teatro nos estamos esforzando mucho Porque aquí todos los compañeros Nosotros somos personas de escasos recursos Y tenemos que llegar a veces del trabajo Y luego lo hacen sin comer Irnos al ensayo Porque la obra pues cada día queremos que se esté llevando a cabo cada día más Más bien, más bonita Ya que todos pues no lo hacemos también nada más así Lo hacemos siempre con el corazón Porque es una obra muy importante Y pues es todo lo que quiero pedirles a todos compañeros Gracias por todo su apoyo Y vamos a tratar de que la obra nos salga mucho mejor Enseguida dijo que no habrá nuevas adaptaciones al guión Y él nos recomendó que lo sigamos específicamente como dice el libreto Entonces ahora sí que tenemos que hacerlo como está ¿Verdad? Esa es la contestación No va a pedir En el evento realizado en la sala principal de Palacio Municipal El regidor Otilio Gómez clausuró el encuentro con la provincia Bueno, nada más decirles que la obra Sí ha estado mejorando año con año Se ha innovado El año pasado le metieron más caballos Tienen más caballos Espero que ahora a mí participen más caballos Y esto pues ya es una tradición Que se está mejorando el día de hoy Así es que felicidades Y que no quede por ganas Bien, en otra información déjeme decirle que el gobernador del estado Silvano Orioles Colegio designó esta mañana al exsecretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario Pascual Sigala Páez como nuevo secretario de gobierno A quien instruyó a mantener el diálogo abierto Respetuoso y constructivo con los diversos sectores de la sociedad Que permita construir soluciones a cada uno de los retos que se presenten Así como garrafas con gasolina, armas de fuego y cartuchos útiles Además de que recuperamos ocho vehículos con reporte de robo Que fueron localizados en la comunidad de Cupuán del Río, municipio de La Huatana Por instrucciones del gobernador Silvano Orioles Conejo Y atendiendo la estrategia del grupo de coordinación Michoacán Los operativos coordinados continuarán hasta detener a los demás responsables Y brindar a las y a los michoacanos Las condiciones de paz y de seguridad permanente que se merecen En esta determinación no habrá tregua ni cuartel Hasta donde estén iremos por ellos Muchas gracias Gracias a todas y a todos Este fue el video del resumen informativo correspondiente este viernes 16 de marzo de 2018 Le agradecemos el favor de su atención Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!